Muy importante cuando tenemos un terreno como este o queremos una casa moderna parecida a esa o las que están por aquí es que podamos medir exactamente el ancho del terreno. En esta medida lo que estamos buscando es que el terreno sea igual a lo que tenemos en círculo. Lo que compramos legalmente sea el mismo ancho y así lo podemos lograr. También tengo que fijarme en el terreno, en el nivel de agua. Ustedes ven que tengo aquí el acceso del agua, el acceso del agua que alimenta la casa. Pero si se dan cuenta ahora que llovió, que está lloviendo, me di cuenta que se está inundando y aquí el agua que tengo va a llegar a un punto que está sobre el nivel de la tierra. Por eso lo que voy a hacer aquí en la casa, parecida a esa casa que ustedes ven aquí, tengo que subir el nivel de la casa para que el nivel de agua me quede por debajo. Y así esta agua no tengamos problemas. Muy importante. Si veo, no va para acá. Aquí ya me doy cuenta que se comenzó a inundar. O sea que el desagua que tengo ya está lleno y no se me va. Sigue lloviendo como está ahora, se va para adentro. Le necesito levantar, no a este nivel de calle, no a este nivel de calle que está aquí, sino al nivel de calle que está allá. Ya se fijan que una subida, como el nivel de calle está allá, saco a este nivel, lo llevo aquí y este nivel lo meto allá. Para que cuando el agua me suba por encima, pues pase. ¿Ok? Muy importante. Vamos a medir el ancho ahora de aquí. Vamos a ver cuánto tenemos en el terreno. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a coger el bolso. Importante también para este tipo de terreno. Necesito, en el lote, saber dónde comienza mi terreno. Yo tengo el terreno allá y yo estoy aquí. Pero en la acera, así como el contén tiene 30 centímetros, la acera debe de tener por lo menos un metro. O sea que el lindero que voy a tomar, partir, si el ayuntamiento me dice que el lindero son 5 metros, lo es de aquí hacia allá, 5 metros. Vamos a entrar. A medir el fondo, vamos a ver. Cuando yo vengo en el terreno, y tomo esta línea no, sino la línea que está abajo. Esta línea no, sino la línea que está abajo. Me doy cuenta que si sigo esa línea que está a nivel de grama, la sigo hasta allá. Esa línea, al final, es esta. Entonces, mientras ya el nivel de grama es aquí, ese mismo nivel ahora es esta. Lo que quiere decir que la diferencia de aquí allá es casi de 20 o 25 centímetros. El terreno se hunde para atrás. Entonces, lo que tengo que tratar es que cuando traiga el nivel, desde atrás hasta el fondo, es el mismo nivel. Porque si se fijan aquí, por ejemplo, voy a jalar nivel, es de la calle. Importante. Lo otro, tengo que tener conciencia que tengo una casa al frente y otra en el lado. No puedo hacer mi puerta principal frente a esa casa. Porque si abro de este lado, se va a ver, se rompe la privacidad. Pero tampoco la puedo hacer. La puerta principal frente a esta. ¿Ok? Porque también se rompe la privacidad. Mi acceso a la casa debe ser de esa puerta y la otra, pero en el centro. En este centro. De manera que cuando yo abra mi casa, pues nunca choco. Eso mismo da para los vehículos. Ordeno mi casa en función a mi entorno. Lo he hecho en muchos videos también, en las partes horizontales. Entonces, estos muros que tengo aquí, lateral, no los voy a subir hasta el tope. Los voy a subir a una altura que supere el vintero. De manera que se da la privacidad. No gasto en eso. Los subo hasta el vintero. Si allí no tengo ventana, lo manejo así. En la parte de atrás, tenemos ahí posiblemente dos baños. Tengo que tener control con los baños para que no coincidan con las ventanas. Otra cosa muy importante. Vamos a medir el fondo. El fondo siempre lo medimos en los dos lados. Lateral izquierdo o lateral derecho. Puede ser que un lado sea más grande que otro. Y que tengamos un angular. Al final se lo va a definir el catastal. Pero por ahora, para que ustedes puedan hacerlo, lo medimos los dos. Vamos a medir primero. Siempre cuando vayan caminando. Como el tejero tiene mucho tiempo. Se tienen que fijar. Porque a veces nos ponen estos pedazos de piedra. Es lo que están tapando un hoyo. Quizá ya hicieron un estudio de suelo, un geotécnico y no se caen. O pueden pisar un panal, o pueden pisar un hormiguero. O pueden, tema de vidrio. Tienen que tener cuidado con esa parte. Cuando voy a trabajar una casa con cierto nivel. Necesito que el lindero, la separación de la parte frontal al primero no sea el mínimo. Ayuntamiento no va a decir que sean 5 metros. No, tenemos que manejar mínimo 7. Porque tenemos 38 de fondo. De manera que la privacidad, entre una casa y otra, se dé a mayor velocidad, más calidad de vida. Por eso, aquí, en esta parte de aquí, me voy a separar de aquí 7 metros. Que sería como que está aquí. 7 pasos que se encuentran antes. Y a partir de aquí, el primer módulo. Lo mismo va para los lados, ¿ok? Lo mismo va para los lados. Cuando voy a hacer una separación del lado izquierdo y del lado derecho. Si tengo 1000 metros cuadrados, voy a usar un metro y medio y un metro y medio. Y ahí construyo la casa. ¡Gracias!